La parcela de la joya La parcela de la joya En abril quemé la joya Presioncida de parcela La cubrí de pura hierba Y qué gusto me dio venderla Dos toneladas y media fue el producto de la joya La vendía a mi yo en el kilo Fue cuando valía la droga Compré mi casa y mi rancho Y ochenta vacas de bola Así bonito, puro memo hallada Y los Tacama Estilo 7 Uri Menera y mi amigo Mario Saludos, Daniel Puentes A esa tierra de la joya La arboleda la protege Dos mil cuatro cintas matas Con puro sereno crece Yo ya sé de cuál pongo Y la cosecho en cuatro meses Eso de sembrar la hierba Dicen que es mucho pecado Es más malo estar con hambre Y andar casi en grado Hay que buscar el dinero No más que no sea robado Aveolito, California Donde me sentí triunfante Ya no vuelvo a que me exposen Esos crueles emigrantes La parcela de la joya Me ha socorrido bastante Ahí quedó la parcela de la joya La música vivo Y en directo Todos en casita Saludos a todos